hola bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado click a este vídeo y bueno hoy vengo en colaboración con un grupo de chicas preciosas y emprendedoras por aquí voy a estar dejando el canal de cada una de ellas para invitarte que al término de este vídeo vayas y las visitas vas a pasar momentos agradables con ellas y hoy quiero que me acompañes a algo bien divertido que vamos a estar realizando hoy un día igual con estos hombrecillos de nieve miren los que preciosos están vamos a acompañar vamos a estar necesitando dos papel higiénico de estos papeles no se va a desperdiciar nada solamente los vamos a almacenar en los monitos o los hombrecitos de nieve y vamos a empezar a cortar un pedazo de papel y vamos a envolverlo alrededor del rollo como lo pueden ver aquí está muy fácil este día igual muy divertido hay que pasarnos unos momentos agradables y disfrutar aquí estaré utilizando un pedazo de tela de 45 centímetros cuadrados para empezar a envolver lo que es el papel higiénico está muy sencillo muy fácil solamente voy a estar de pico a pico lo voy a estar metiendo en el orificio del papel higiénico tú puedes utilizar un pedazo de de tela o puedes este ocupar una playera que no ocupes un suéter para empezar a hacer estos hombrecillos de nieve que están sencillísimos y todo lo tenemos en casa seguimos haciendo aquí lo mismo vamos a envolver el papel con un pedazo de él mismo y lo hacemos así es para que le dé volumen al momento de envolverlo en la tela está bien sencillo miren otro pedazo más y es el mismo procedimiento de la envoltura del papel está sencillísimo chicas y quedan preciosos y pasas momentos entretenidos en cualquier hora del día que tú tengas tu tiempo puedes realizarlos y con muy poca economía puedes hacer algo maravilloso aquí ya tenía cuatro papel higiénicos envueltos en esta tela color blanco y pues vamos a iniciar a unir este cuerpecito de este hombrecito de nieve aquí voy a estar utilizando este pedazo de tela en color dorado tú puedes realizarlo en el color que más te guste y bueno vamos a unir así en el doblez vamos a echar silicón para empezar a dar forma a este sombrero o gorrito que va a utilizar el hombrecillo de nieve ya unida la tela vamos a empezar a cortar en tiras porque este gorrito ya se está dando forma miren así debe de quedar el sombrerito que va a usar este hombrecillo y bueno pues espero que se la estén pasando agradable conmigo y pues vamos a vestir este hombrecillo porque va a quedar muy guapo para esta navidad aquí le vamos a estar colocando su bufanda para esta temporada invernal va a quedar espectacular este hombrecillo de nieve vamos a colocarle estas dos cuencas como si fueran los botones de su ropita está bien fácil bien sencillo como ven déjenme sus comentarios háganme saber y denme esas manitas arriba a todos los nuevos suscriptores que van llegando les doy la bienvenida que es un gusto para mí tenerlos en casa y si son nuevos por aquí yo los invito a que se suscriban a mi canal y bueno vamos a seguir viendo a este hombrecillo de nieve ya muy arreglado bien guapo mírenlo ahora vamos a estar vistiendo el segundo no podía faltar y miren aquí ya tengo lista su sombrero o su gorrito y a dejarlo guapetón agradezco tu tiempo y bueno espero que te haya gustado este DIY de estos hombrecillos de nieve en colaboración con este grupo de chicas tan preciosas espero que las puedas acompañar a sus canales y bueno pues mira que preciosos yo contenta con ellos y así te muestro estos DIY que he estado realizando mira que preciosos me despido de ti nos vemos pronto y hasta luego